Medios de comunicación del Estado de Tlaxcala, les agradecemos que han tenido la oportunidad de estar presentes el día de hoy para esta rueda de prensa, donde la senadora Ana Lidia Rivera Rivera ha hecho la invitación para que pueda estar con nosotros el doctor Gustavo Medina Tanco, que es el coordinador del proyecto Colmena. En unos momentos él les dará más información al respecto, igual la senadora, y también contamos con la presencia de la empresada Alicia, Alicia Mompo, Alicia. Bueno, los dejo con la senadora Ana Lidia y después vamos pasando más. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos los medios de comunicación del Estado de Tlaxcala que han acudido a esta convocatoria tan especial y tan importante para la historia reciente en términos del desarrollo científico y tecnológico para nuestro país. Me da mucho gusto y mucha alegría recibir en el Estado más pequeño de la República Mexicana a uno de los científicos más importantes e históricos, no solamente de México. Yo me puedo atrever a decir que la marca que ha dejado el doctor Medina Tanco a lo largo de su vida profesional antes de nosotros en otros países y hoy como un hombre mundial, porque aunque el doctor Medina Tanco nació en Argentina, el desarrollo de su profesión de los últimos años lo ha llevado a sentirse más mexicano que nosotros. El doctor Medina Tanco es investigador titular de tiempo completo adscrito al Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, obtuvo la licenciatura en física en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, y el doctorado en ciencias por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Realizó un par de estancias postdoctorales en el Royal Observatory de la Universidad de Leeds. El doctor Medina cuenta con más de 200 publicaciones, entre las cuales se encuentran artículos de extensa presentación en foros académicos nacionales e internacionales, los cuales han sido citados en más de 3.500 ocasiones. Ha sido editor invitado de Experimental Astronomy y editor de la revista, dígame cómo se pronuncia este doctor, Hink Energy. High Energy. Gracias. En lo que se refiere a formación de recursos humanos, el doctor Medina ha dirigido cuatro tesis de doctorado, nueve de maestría, además de haber supervistado estancias postdoctorales en cuanto a docencias. Ha impartido más de 40 cursos en los niveles de licenciatura y doctorado. Ha dictado más de 250 conferencias, entre muchísimas cosas más que no quiero aquí abundar. Él personalmente lo comentará. Pero ¿por qué lo invité a estar aquí en el estado de Tlaxcala? La primera iniciativa de ley que su servidora presentó en el Senado de la República fue la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología, que sirvió de base para la discusión de la nueva ley que hemos aprobado en México como política pública que declara a la ciencia y a la tecnología un derecho humano, que le quita esa calidad de privilegio durante muchos años donde la ciencia y la tecnología fue considerado solamente un mérito para tener reconocimientos colgados alrededor de oficinas, engrandeciendo a los seres humanos que no bajaban a la sociedad lo que investigaban con recursos públicos ni eran recursos nacionales, aun cuando eran muchas investigaciones de tesis y doctorado pagadas con recursos de la nación. quedaban en manos de la iniciativa privada o quedaban en los reconocimientos de personajes que no le daban beneficio a la sociedad. La ciencia y la tecnología es un derecho humano porque tenemos derecho a vivir, a tener, a gozar y a disfrutar los recursos de estos estudios en medicina, en tecnología, en recursos para mejorar nuestro medio ambiente, las tecnologías que hoy se están creando para poder tener acceso a energías limpias y renovables. Estamos viviendo un momento muy importante de nuestro mundo y el doctor Medina Tanco vino a México a aprovechar toda esta gran disposición que hay de este gobierno que está rompiendo paradigmas y está recuperando nuestra soberanía y que parte de esa soberanía es recuperar nuestro derecho a generar ciencia y tecnología, el cual durante muchos años estuvo acotado por tratados que México hizo y que hizo que perdiéramos nuestra soberanía científica y tecnológica. A México no le hace falta creatividad, nos sobra. Nuestros ingenieros son talentosísimos. Si no pregunten ustedes a las empresas que se llevan a nuestros ingenieros, diseñadores, electrónicos, Alemania y otras partes del mundo, lo que nos hace falta en México es la capacidad de poder generar y desarrollar ciencia y tecnología sin limitantes políticos que nos sancionen, que nos castiguen. Por eso presenté la ley de ciencia y tecnología que sirvió de base para la nueva ley que hoy tenemos. Y a lo mejor es un tema del que poco se habla de mí. De mí se habla mucho de mi lucha en defensa del maíz y se habla mucho de mi lucha en defensa de nuestra soberanía alimentaria. Pero una de mis grandes luchas en el Senado de la República ha sido el lograr detonar que la ciencia y la tecnología sean de todas y de todos y que sea una garantía para que mejore la vida de la sociedad. En este camino tuve la suerte de encontrarme con la comunidad científica mexicana cuando empecé a estudiar la biotecnología para impulsar la primer ley que declaró al maíz nativo Patrimonio Cultural y Alimentario de México. Ellos me llevaron a entender cómo vivía el medio científico en México y entonces pude con ellos construir ese proyecto que me llevó de la mano a conocer a un grupo de científicos que está impulsando en México el desarrollo de ciencia y tecnología ultraterrestre. Y entonces llegan las modificaciones a la Constitución, al artículo 73 y al artículo 24 que ya es una minuta en Cámara de Diputados, que ya está en Cámara de Senadores y que su servidora es quien está impulsando estas reformas en materia ultraterrestre. ¿Quiénes son los científicos que están impulsando la soberanía de desarrollo científico y tecnológico ultraterrestre en México? Muchísimos, pero entre ellos el doctor Medina Tango. ¿Por qué? Porque hace 10 años iniciaron un gran proyecto que les explicará ahora y que por primera vez puso a México en una expedición a la luna en una misión que se llamó Colmena. Quiero que sepan ustedes que este proyecto se lanzó, tuvo un gran éxito, es el primero de otros más que vendrán con el mismo nombre, pero ¿quién mejor que les pueda explicar lo que significó 10 años de trabajo en México con más de 250 jóvenes ingenieros, biólogos, electrónicos, físicos, químicos, mecatrónicos, pero también psicólogos y también abogados? ¿Cómo lograron generar este robot que pesa 57 gramos, menos de 12 centímetros, con una superaleación que aguantó temperaturas de menos 150 grados centígrados a 120 grados centígrados de calor, que puede detectar cercanía, que puede ensamblarse y que revoluciona la tecnología robótica de inteligencia artificial en este tamaño a nivel mundial? No lo inventaron, no lo crearon los alemanes, los ingleses, los norteamericanos, lo crearon los científicos, ingenieros y universidades públicas de México con nuestros jóvenes talentosísimos. Por eso estoy tan orgullosa de que un personaje como el que hoy estará dando conferencias en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el día de mañana en el Tecnológico de Apisaco con los jóvenes que están estudiando carreras afines a esta ciencia y a este desarrollo tecnológico que queremos para México en nuestro estado. Queremos que los jóvenes salgan de la pasividad en la que los dejó la pandemia y el modelo neoliberal que los enclaustró a no soñar. Hay mucho por descubrir, hay mucho por conocer, no podemos perder el tiempo. Nuestros jóvenes deben y están en el momento idóneo para convertir su vida, su juventud y su carrera en una de las grandes hazañas para México, para el mundo y para Tlaxcala. Muchas gracias. Muy bienvenido sea usted a este gran estado, doctor Medidartanco, acompañado de Alicia, que desde España viene a Tlaxcala como una mujer que acompaña el emprendimiento de quien hoy es nuestro invitado especial. Muchas gracias. Lo primero es agradecerle a la senadora la invitación a venir aquí, realmente un gran placer. A la senadora, como bien dijo, yo la conocí en su calidad de ser una de las personas que más está propulsando la ciencia, la tecnología y la innovación aquí en México y con eso la generación de un nuevo futuro para este gran país. La senadora dijo que estábamos en Tlaxcala, el estado más pequeño de la república y a mí me gustan los pequeños porque los pequeños no se pueden confiar, los pequeños tienen que ser creativos, tienen que imaginar y eso les permite innovar. En los pequeños está la oportunidad, está la semilla de los grandes del mañana. Entonces, me encanta estar aquí porque a este estado lo veo realmente como un potencial del futuro. Es una semilla que está ahí lista para ser regada y crecer y dar un gran árbol. Entonces, un gran placer visitarlos y poderles contar un poco de lo que hacemos y con suerte también entusiasmar a muchos de sus jóvenes que tienen también toda esa capacidad y esas ganas de cambiar el futuro del país, de hacer cosas totalmente nuevas. En ellos está esa fuerza. Las preguntas que quieran hacer, compañeros, sobre este gran proyecto Colmena, por favor. ¿Hablan de 250 jóvenes que participaron en este proyecto? Vienen otros proyectos que tendrán el mismo nombre. ¿Se tiene considerado incluir a jóvenes de las calquetas? El laboratorio de instrumentación espacial que tenemos en la UNAM no solo hace la serie de misiones a la Luna. Ha hecho una serie de proyectos también de espacios, satélites. Hemos lanzado hace dos años, en medio de la pandemia, el primer satélite 100% diseñado y construido en México. Lo hemos lanzado desde India. Ya reentró en la atmósfera después de haber cumplido su misión el año pasado. Y hemos realizado muchísimas misiones internacionales en grandes colaboraciones. De hecho, tenemos hasta instrumentación en la Estación Espacial Internacional, la primera vez que hay instrumentación de México allí. Todo eso es hecho por jóvenes. Y no una casualidad que sea hecho por jóvenes. Es la vocación de ese laboratorio. Porque queremos que esos jóvenes se formen en medio de un ambiente de emprendedurismo, de creatividad, de multidisciplinaridad. Y eso no se puede limitar solamente a los jóvenes de la UNAM. Entonces, nuestro laboratorio tiene las puertas abiertas a todos los jóvenes. No hemos tenido hasta ahora gente de Tlaxcala, muchachos y chicas de Tlaxcala, pero nos encantaría tenerlos. Pero hemos tenido ciertamente de Chiapas, de Morelos, de diversos lugares del país, de Yucatán, de Puebla, obviamente. Pero las puertas están abiertas. Solamente hay que crear algunos mecanismos que son simples de hacer para que esos chicos puedan tener acceso. Pero las puertas están abiertas. Y eso hace también que esos jóvenes se puedan relacionar entre ellos. Ayuda a integrar el país. Porque uno no les puede forzar desde arriba a colaborar. Él tiene que conocerse a la base. Porque hay un aspecto humano también muy importante. Entonces, las puertas están abiertas y bienvenidos a toda la gente de Tlaxcala. Y ojalá podamos hacer cosas aquí en Tlaxcala directamente también, como ya hacemos en otros estados. Senador, en Tlaxcala, en las escuelas de la media superior, hay talento. Hay la posibilidad que a través de usted puedan hacer un laboratorio o una institución donde puedan hablar esos jóvenes para poder incursionar en esto de la espacial. Tlaxcala, precisamente en el momento en el que yo me involucro con todo este grupo de compañeros. Ustedes saben que el año pasado, justamente a principios de febrero, vino la astronauta Katia Chazarreta. Ahora he tenido el gusto de conocer a todo este grupo de científicos importantísimos en este trabajo. En unos momentos vamos a estar en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Vamos a tener la oportunidad de que el doctor Medina Tanco hable con el rector. Doctor, quiero tender los puentes para que podamos hacer los convenios necesarios. Primero, para que los jóvenes de Tlaxcala puedan vincularse con estos proyectos a nivel nacional. Y segundo, tener una vinculación directa de capacitación entre la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Senado de la República. Quiero irme como presidenta del Senado, habiendo dejado esos acuerdos ya consolidados. Este, pues, habremos de empezar a construirlo. Por eso está aquí el doctor. Más allá de las conferencias, es cómo vinculamos nuestras instituciones. Y tuve la oportunidad, gracias a todo este grupo, compañeros, al doctor que hizo el favor de tomarme en cuenta, de ir a la NASA. Y en esa posibilidad conocí muchos activos empresarios que están invirtiendo en el desarrollo de todas estas áreas. Hay una posibilidad, la estamos explorando. No quiero ser irresponsable, pero mi sueño es que en el estado de Tlaxcala tengamos carreras que se ofrezcan a la industria aeroespacial que permita venir a consolidar industria de esta en nuestro estado. Nosotros no tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos playas, pero tenemos un talento en los jóvenes enorme. Estamos en un lugar estratégico importantísimo. Desarrollar una empresa en el mediano y en el largo plazo que genere ciencia, tecnología y desarrollo ultraterrestre con nuestros ingenieros. Aquí es un anhelo que lo estamos planteando. Pero además, quiero decirles, y se los anuncio porque esto será en los próximos días, logré que una empresa china, en el caso de Tlaxcala, venga a instalar un laboratorio. Podemos llamarle un pequeño proyecto en escuelas de nivel medio superior para el desarrollo de tecnologías de comunicación y satelital. Este laboratorio que la empresa Huawei va a venir a instalar en Tlaxcala, lo haré ya en su momento oficial, pero ya con ellos tenemos avanzados los acuerdos, ya nos entregaron el proyecto. Yo creo apasionadamente en el desarrollo científico y tecnológico como un mecanismo de salir de la pobreza, de la mediocridad y de la pobreza humana a la que se nos ha sometido. La manera de liberarnos es el desarrollo de la ciencia. Lo más grande que tenemos está en nuestro cerebro. Entonces, hoy la visita del doctor Medina Tanco es el principio de un proyecto que yo espero en largo plazo lo podamos consolidar para nuestro Estado. Doctor, ¿nos puede platicar brevemente los alcances de la misión Colmena? ¿Hasta dónde llegó? ¿Qué resultados tiene y cuál es la importancia para el desarrollo de la industria aeronáutica nacional? La misión Colmena es un conjunto de misiones. El Colmena que acabamos de lanzar le podríamos llamar Colmena 1. La idea es que hay una gran transformación ocurriendo a nivel internacional en cuanto al espacio. Yo les diría que en la próxima década y siguientes la Luna la van a poder ver como un continente más de la Tierra. Va a haber actividad económica en la Luna. Lo que hoy vemos en ciencia ficción o en una serie de Netflix pues va a ser la realidad, ¿sí? La realidad con la que nosotros mismos y por supuesto nuestros hijos van a tener que convivir. Dentro de esa realidad, porque eso va a pasar, ya en 2015 nos preguntamos en mi laboratorio, ¿cómo podemos hacer para posicionar a México allí? Acuérdense que hace dos décadas y media más o menos fue la revolución de la Internet. Cambió el mundo, pero en México solo hemos sido consumidores de esa transformación. No tenemos un Amazon, no tenemos un Netflix, no tenemos un Google. Bueno, la idea es que eso no pase en esta nueva transformación del espacio, que va a cambiar toda la sociedad humana. Entonces, ¿cómo encontrar un nicho? Ese nicho es Colmena. Si se va a hacer toda esa actividad económica en la Luna, va a tener que haber extracción de recursos naturales, porque va a haber una industria y no se pueden llevar las cosas desde la Tierra hasta la Luna, es simplemente muy caro. Hay que extraerlas allí. Si se va a extraer allí, quiere decir que tiene que haber mecanismos de búsqueda de esos minerales y de explotación de esos minerales, o sea, minería. Uno puede pensar en realizar esas tareas con seres humanos o con robots. Seres humanos son muy frágiles para esos ambientes, entonces van a ser robots. Grandes máquinas. Seguro que si yo les digo a ustedes robots, lo que se van a imaginar es una cosa que se parece con un Terminator, o sea, grandote, bueno, como un humano en esteroides, ¿no? Pero esa no es la única aproximación para hacer minería. Eso es muy complejo, es demasiado caro para que lo hagamos nosotros, es difícil que sea un nicho para México. Entonces hay que ser creativo. Entonces la idea es buscar dentro de robótica otra área y para eso lo que hemos hecho es mirar un poco a la naturaleza. Fíjense que la naturaleza no solo tiene seres complejos así como nosotros, también tiene cosas como los insectos sociales, ¿sí? Donde cada entidad, cada animalito, cada robotcito si quieren, es simple y chiquito como las abejas. Pero la fuerza de eso no está en la abeja individual, está en la colmena. Están todas ellas trabajando en conjunto, ¿sí? Y así es como ellas pueden ir y recoger polen de cualquier lugar, de kilómetros y kilómetros a la redonda y traerlos y hacer miel y construir un panal, ¿sí? Si muere una abeja, pues muere una abeja, pero no muere el producto final. El sistema sigue funcionando. Es una gran fortaleza. Entonces la idea es, colmena, es eso. Desargar una tecnología donde en vez de hacer terminators grandotes y carísimos, hacemos abejitas, si quieren, por ponerlo más simple. Chiquitas y baratas de las cuales se pueden hacer millones eventualmente. Pero eso es una tecnología completamente innovadora. Tanto en su filosofía, porque nadie lo ha planteado antes a nivel internacional, como en la tecnología misma, porque nadie lo ha hecho antes a nivel internacional. Esa es la propuesta de Colmena. Pero para eso hay que hacer una serie de misiones, porque desarrollar esas tecnologías tan sofisticadas llevan tiempo, ¿sí? En todas las áreas de tecnología, cuando uno quiere desarrollar una nueva línea estratégica, se tiene que invertir por 15, 20, hasta 25 años para tener un producto que lo deje en la delantera al país. Entonces, Colmena es la primera misión, Colmena 2 es la segunda misión, 2027, y esperamos hacer una tercera misión en 2030, y si podemos después más adelante una misión, un asteroide inclusive. Pero para 2030 ya deberíamos estar en condiciones de haber generado una tecnología para México que lo posicione realmente, ¿sí? ¿Qué es lo que ha logrado esta misión Colmena? La misión Colmena tenía dos tipos de objetivos. Uno era validar, primero, que se puede hacer algo tan miniaturizado para espacio, porque nadie lo ha hecho. No es trivial, no es obvio. Las soluciones que existen tecnológicas para instrumentos grandes no se pueden aplicar a estos instrumentos chiquititos. Tuvimos que desarrollar nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevas formas de enfrentar los problemas, nuevas formas de hacer software para demostrar eso. Toda esa tecnología, además de eso, no solo tenía que ser construida, sino validada para poder subir a un cohete. Subir a un cohete se dice fácil. Uno cree que un cohete es algo simple. Un cohete es una nave sumamente complicada, ¿sí? Parece ser un tubo con combustible, pero en realidad tiene más de un millón de partes y componentes, ¿sí? Y es una de las máquinas más sofisticadas que hace el ser humano. Y una cosita que falle la puede destruir. Un robotcito nuestro que se rompa en la punta de un cohete puede destruir absolutamente todo un cohete que vale centenas de millones de dólares, ¿sí? Entonces para subirlo hay que pasar pruebas serísimas de certificación y demostrar que eso tan chiquitito puede resistir a ese lanzamiento. Pues todo eso se superó, se pasó y demostramos que conseguimos hacer algo en esa escala que lo pueda hacer. Llegando finalmente al espacio, hemos salido al espacio profundo. El espacio profundo es cuando yo salgo de esa burbuja que protege a la Tierra con su campo magnético y a sus propios satélites, porque todos los satélites que oímos hablar de meteorología, de observación de la Tierra, están dentro de esa burbuja, están protegidos del medio, ese externo, que es básicamente lo que se llama el viento solar, es la corona del sol que se expande y llega hasta acá, ¿sí? Es como estar dentro de un reactor nuclear. Bueno, nosotros hemos conseguido ir allí con nuestra tecnología, hemos logrado los otros objetivos que es validar que toda esa tecnología que hemos hecho en la Unión Naturizada consigue sobrevivir en ese ambiente tan hostil. Para que ustedes se den una idea, solamente un manojo de países han conseguido hacer eso con su propia tecnología. Bueno, cuando les digo un manojo son seis, pues México hoy en día está ahí en ese grupo selecto, gracias a Colme. Queda una parte de objetivos que se tenían que hacer sobre la superficie de la Luna, ¿sí? que era básicamente estudios científicos del polvo que cubre la Luna. Eso corresponde más o menos al 25% de los objetivos que queríamos lograr. Obviamente no se pudo hacer porque no analizamos por ese problema que tuvo la nave que nos llevaba, pero eso es fácilmente trasladable a la Misión 2 y lo hará la Misión 2. Pero toda la parte de tecnología que se validó hasta allí, que es el 75% de éxito, eso permite construir la Misión 2. Entonces, ¿qué hemos conseguido con esto y cuál es el impacto a nivel del país? Es que estamos en tren de desarrollar esa tecnología, ¿sí? Que quiere decir que para el final de la década vamos a dotar a eso en México. Pero aparte de eso, si quieren como un producto más intangible, hemos posicionado a México en el sector espacial a nivel internacional. Hoy en día los otros países miran hacia México y lo ven no solo como un maquilador, sino también como un actor eficiente en lo que es innovación en tecnología de punta. Y eso les digo que es intangible porque es difícil ponerle un precio o una ventaja objetiva. Pero ciertamente cuando inversores en otros países buscan lugares para invertir, para generar nuevas empresas, para desarrollar las tecnologías del futuro, ahora sí lo ven a México como un buen lugar para hacer. Porque saben que si se hizo eso, están las capacidades y están los recursos humanos, que es más importante que el dinero. Porque uno en definitiva puede sacar dinero de un cajero electrónico, pero no puede sacar un ingeniero de un cajero electrónico, hay que formarlo. Bueno, esas cosas hemos demostrado. Y eso es lo que transforma esta misión en un éxito, en un éxito que ha sido reconocido a nivel internacional y también dentro del país, por ejemplo, por instituciones como la Federación Mexicana de la Industria Aeronáutica, o como la Confederación de Cámaras Empresariales, que ven ese desarrollo como un cambio, como un parteaguas que muestra al exterior un México, pues diferente desde el punto de vista tecnológico, porque también es una vitrina eso. Senadora, hay condiciones en este contexto, con este éxito de esta misión, hay condiciones para generar o para otorgar recursos que permitan el desarrollo tecnológico, ya sea con estudiantes de Tlaxcala, de Puebla, de todo el país, hay condiciones para destinar esos recursos? Como siempre, los presupuestos son cuestiones que tienen que ver con las finanzas nacionales y la gran importancia que los gobiernos le den al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Yo estoy en el área de la legislación. A mí me corresponde aprobar las leyes de ingresos, no de egresos. Sin embargo, en las propuestas que tenemos para los subsecuentes presupuestos en México, está el fortalecimiento de los presupuestos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero vamos más allá. Hay muchísima gente interesada a nivel mundial en invertir. La iniciativa privada hoy es quien apuesta, sobre todo, y aquí me gustaría que también se los comente el ingeniero Gustavo, quienes han invertido en esta expedición han sido sobre todo la iniciativa privada. Tenemos gente que cree que va a invertir. Me decían algunos de los empresarios que invirtieron en este proyecto, que es una de las grandes industrias en las que por cada dólar que se invierte, se multiplica o se triplica la ganancia. Lo que nuestro gobierno debe invertir es en la preparación y en la capacitación de lo que le ha llamado el ingeniero Gustavo Tanco, el material humano. Es ahí donde debemos invertir, porque en el desarrollo material hay inversión privada. Entonces lo que tenemos nosotros que acomodar y adaptar son ambas inversiones, sin que todo quede en el peso del Estado. ¿Cuánto se invirtió para este proyecto Colmena, aproximadamente? No le puedo decir un precio por dos razones. La primera es que tenemos acuerdos de confidencialidad firmados a nivel internacional, porque hemos conseguido grandes descuentos negociando, ¿sí? Y obviamente no podemos decir esas cosas. Por otro lado es porque hay muchos inversores privados, ¿sí? Como dijo la senadora, y no solo del país, sino también me alegra decirlo, del exterior, que han invertido a fondo perdido inicialmente solo para ver el desarrollo de esa tecnología, ¿sí? Han invertido en diferentes formas que son difíciles de cuantificar. Entonces ponerle un precio sería o disminuirlo o no respetarlo en cierta forma, ¿sí? Por otro lado, hay inversiones también, si quieren, de la UNAM, de la propia universidad, que no van en dinero, pero van en infraestructura, en conocimiento, ¿sí? Cosas que si uno tuviera que hacer una empresa desde cero, las tendría que crear. Pero la UNAM, a lo largo de toda su historia, su trayectoria y su comprometimiento con el país, ha ido desarrollando todo ese entorno, todo ese ambiente para crear. Entonces, no le voy a decir un valor, pero sí le puedo decir algo que es tal vez más importante que un valor numérico, y es un valor relativo. Si esta misión hubiese sido hecha, y no exagero, por la NASA o por otra gran agencia espacial, hubiese costado por lo menos 100 veces más, ¿sí? Porque una parte de la innovación en esta misión es reducir los costos, ¿sí? ¿En qué sentido? Fíjense, cuando una agencia espacial de las grandes, o cuando una compañía de las grandes, que va a ser un satélite de telecomunicación es carísimo, que va a prestar un servicio y tiene que amortizarse, lo hace, utiliza, por ejemplo, componentes que son igualitos al que uno utilizaría en tierra, pero que ha pasado por toda una verificación y certificación, ¿sí? Para evitar cualquier riesgo, que lo vuelve 100 veces más caro a mil veces más caro, ¿sí? Y aparte, bueno, tienen grandes estructuras administrativas y burocráticas, lo que aumenta los costos. Nosotros no. Y esa es la nueva era del espacio. Eso es lo que nos permite ir al espacio ahora. Y eso es lo que se está implementando. Por ejemplo, la misma nave de Astrobotic, la Peregrin, que nos lleva y que va a hacer varias misiones más, porque ya están hasta contratadas las misiones próximas que va a realizar a pesar de tener este problema, es una startup, es una empresa que empezó con alumnos de la Universidad de Pittsburgh. Cuando yo fui, y fui el segundo cliente de esa empresa, Pittsburgh, toda la empresa entraba en esta sala y no había más de una docena de ingenieros, todos jovencitos. Hoy en día, desde 2016 hasta ahora, esa empresa tiene 800 millones de dólares de inversión. Laboratorios gigantescos y ya han comprado una segunda empresa. La idea está en bajar los costos, pasar eso a esa iniciativa privada y hacerlo con jóvenes, jóvenes de la universidad. Eso es lo que nos gustaría traer acá al país, traer a Tlaxcala. Una de las cosas importantísimas que mencionó la senadora es que hay diferentes formas de invertir. El Estado tiene que invertir en la formación de recursos humanos ciertamente y en la ciencia más básica, pero el resto, la inversión puede y hasta debe venir de la iniciativa privada porque queremos que estas cosas sean rentables, porque queremos que creen trabajos que generen empleos, que generen oportunidades afuera, en el mundo real, fuera de nuestra pequeña torre de cristal de investigación si quieren. Y para eso se necesita la iniciativa privada. Les doy un ejemplo. Nosotros cada vez más en el laboratorio nos vamos moviendo hacia inversiones externas. Como ya dijeron, Colmena tiene una importante contribución, muy importante, de empresas privadas en toda una variedad de formas. Pero aparte de eso, por ejemplo, el satélite que les mencioné antes que largamos a la India, todo, todo el dinero invertido es privado. No hay absolutamente nada de dinero del Estado. Y eso lo consideramos como un hito, como un logro, como algo que se tiene que reproducir en estas cosas que tienen una aplicación tan práctica en la sociedad. De generación, tres dos aspectos muy breves. Senadora, integra su iniciativa programas de subsidio para jóvenes. Muchas veces no tienen, son jóvenes de escasos recursos, pero tienen potencial para este tipo de situaciones. En este sentido, integran algunos programas de subsidio y al científico en lo inmediato. ¿Qué es para este año? ¿Qué es lo que esperan conseguir con este programa? Las reformas que nosotros estamos impulsando en este momento son en materia constitucional. Asegurar que México, cuando llegue el momento en el que la luna se vea como una extensión humana, como un continente, hayamos sido considerados pioneros y se nos reconozca nuestra soberanía tecnológica que saliendo del espacio ultraterrestre nos dará soberanía territorial sobre también estos recursos. Entonces, la reforma que estamos impulsando tiene que ver con esto. No está hablando de becas o estímulos para el desarrollo de profesionistas. Esto está en la Ley de Ciencia y Tecnología y Humanidades nueva, que establece un mecanismo distinto de poder acceder a estas becas. Además, también eso tiene que ver con un trabajo ya consensuado con los gobiernos estatales, con quienes tienen los presupuestos y las capacidades constitucionales para poder impulsar presupuestos para el diseño de becas específicas en este caso. Entonces, nosotros estamos hablando de marcos generales. Esto lo aterriza en ya leyes más particulares y facultades específicas, en este caso del gobierno del Estado, de la Secretaría de Educación Pública Local también. Precisamente tendrán acercamiento para poder aterrizar este proyecto que usted tiene en y también preguntarles, ¿cuáles han sido los sentimientos que los han generado con el lanzamiento de este proyecto? Claro que sí, tenemos que acercarnos a todos. Por eso hoy estamos aquí, empezando a tocar piso en Tlaxcala para ver esta ilusión y este proyecto que creemos puede ser posible con las instancias y las autoridades que corresponden. Hoy estamos empezando. Gracias. Había preguntado qué sigue este año. Por un lado estamos en discusiones con inversores extranjeros y nacionales para fundar Colmena 2, siguiendo nuestra línea de que hay que traer inversión al país y también traer inversión de la industria nacional hacia estos sectores de alta tecnología. Y también estamos trabajando en un satélite muy interesante que vamos a lanzar en el segundo semestre del año próximo. Un satélite que, no puedo decir todavía, pero está siendo también, y me agrada muchísimo, totalmente fondeado por la iniciativa privada y por una empresa en particular socialmente responsable. Ya será anunciado en su momento. Pero ese satélite, por ejemplo, que se le lanzó en 2025, va a ser el primer satélite mexicano que va a tener íntegramente diseño y desarrollo de México, que va a tener cámaras para observación de la tierra que están dirigidas a lo que es cambio climático, uso sustentable del agua, reforestación, es decir, los grandes problemas que tenemos en el país y sembrar también las semillas para empezar a desarrollar un sistema para agricultura de precisión. ¿Qué quiere decir eso? Usar las observaciones del espacio en una forma sofisticada que nos permiten saber, por ejemplo, si hay estrés en los cultivos, si hay, cuál es la humedad y los problemas que hay en los suelos, las cantidades de agua disponible en cada época, la necesidad de fertilizantes. Eso es lo que se hace hoy regularmente en todos los grandes países. Y la agricultura es una gran industria, no es la agricultura tradicional, es una industria directamente de precisión y de tecnología. Traer eso al país es complejo. ¿Por qué? Porque hay que adaptarse a lo que es, no solo el tipo de cultivo, el tipo de país, el tipo de problema, sino el tipo de distribución de la tierra. Es muy diferente aplicar eso, por ejemplo, en las planícies de Estados Unidos, donde puedo tener granjas que tienen decenas de millares de hectáreas, a aplicarlo en regiones, por ejemplo, como ejidos, donde las distribuciones de tierra son en parcelas pequeñas y se hace otro uso. Pero esa es la idea, traer y adaptar para aquí. Entonces, ese satélite realmente va a ser una cosa súper innovadora para México también. O sea, estamos haciendo muchas cosas en paralelo, porque casualmente no nos podemos parar, ¿sí? Y hay que seguir posicionando a México en todos sus sectores y traer esas tecnologías. Cuando lanzamos un satélite como ese, por ejemplo, la ventaja no solo está en el satélite, digo la conexión con los jóvenes. Un satélite de ese produce datos. Y esos datos, para ser útiles, tienen que ser distribuidos a la población que los pueda usar. Hoy en día, eso quiere decir, y es nuestra filosofía, aplicaciones. Es decir, una chica o un muchacho de una universidad, de una prepa, que saben programar, mejor que muchos de nosotros, no sé, seguro que las ha generador, pues yo tengo problemas con usar el iPhone, ¿sí? Pero los chicos no, ¿sí? Pueden programar y hacer una aplicación. Y eso es una empresita. Es una pequeña empresa que puede florecer en una empresa grande. No sé bien qué. Mark Zuckerberg, conversor en el cuartito de universidad de él, y hoy es uno de los mayores billonarios del mundo, ¿sí? Esas son las oportunidades que genera la tecnología, ¿sí? Oportunidades que no esperamos que surgen, que nos sorprenden, ¿sí? Por eso es que es tan importante invertir en estas áreas en todo sentido. Me preguntó qué sentimos cuando se lanzó Colmena. Bueno, miren, ¿saben que ayer en la noche estaba yo soñando con eso? Nunca en la vida imaginé que yo iba a estar en la NASA. Nunca. Quiero decirles que además tampoco sabía que es el primer político mexicano en nuestra historia, que es invitado a ver el lanzamiento de una nave espacial. Entonces, hagan de cuenta que cuando yo iba llegando a la NASA, estaba como en un sueño, yo me pellizcaba, así, es real, es real. Y ya cuando estábamos ahí en esa sala, entre los científicos de la NASA, los empresarios que explicaban el proyecto, un reducido grupo privilegiado en el mundo. Y nos dicen, es el momento en que va a salir la nave, pero hagan de cuenta que la NASA es como un aeropuerto de naves espaciales. Había varias, ¿no? Entonces me decían, no, 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 el proyecto Colmena está aquí enfrente, es este. Y entonces todos ahí parados esperando el momento en que saliera la nave. Porque la nave se llamaba, se llama Vulcan. Vulcan. Vulcan es la nave y en la punta de la nave iba Peregrin, que es como la arañita, como la que en el vientre cargaba los proyectos que iban a la luna, ¿no? Es el que se iba a soltar saliendo de la tierra, es el que iba a soltar nuestros proyectos en la luna. Entonces estamos ahí y me dicen, cuando salga es como si amaneciera. Y cuando ya, como la luz, el sonido es menos veloz que la luz. Primero vas a ver luz y luego vendría el sonido. Entonces uno se prepara para muchas cosas, pero no se imaginan lo que es vivirlo. Yo estaba aquí con mi teléfono temblando y terminé grabando creo que un foco porque me quedé embelezada cuando cuentan cinco, cuatro, tres, dos. Y entonces efectivamente una luz como el sol se veía como si estuviera amaneciendo. Y de repente viene el sonido, el impacto en el corazón. Yo lo único que puedo decirles que mi frase fue decir, Dios mío, qué pequeños somos. La riqueza más grande está en nuestro cerebro. En esa nave no iban cinco robots pequeños, iban 130 millones de mexicanos. Haciendo historia, la tecnología más innovadora para el mundo nació en México, en nuestras universidades públicas, con nuestros ingenieros y con la asesoría de grandes maestros. ¿Qué es lo que sentí? Que tenemos que hacer muchas cosas, que no podemos perder el tiempo y que qué momentos tan maravillosos nos ha tocado vivir. Senadora, justo en este sentido, es un proyecto que requiere mucha profundidad y cambiando un poquito del tema, si nos pudiera mencionar sobre sus aspiraciones políticas y también puedes saber si Morena ya definió lo que te había dejado con gente en ese hombre. Cambiando un poco, ¿de qué vas a entregar con este aspecto? Pues miren, hoy el tema es esto, que es lo más importante. Cuando yo vi salir Colmena y cuando les dije qué pequeños somos, somos pequeños. Nuestros problemas aquí son nada. Lo importante es cómo controlamos con tecnología los efectos del cambio climático, cómo producimos comida, cómo eficientamos el agua. Ya vendrán otros días para que hablemos de política. Hoy hay que hablar de cosas tan importantes y buenas como las que nos ha traído hoy el doctor Gustavo Medina Tanco. Y si ya me pregunta, los invito a que nos acompañen a la universidad donde lo van a estar esperando miles de jóvenes de Tlaxcala. Esto es lo más importante de mi vida, el haber traído a Katy Chazarreta, el traer hoy al doctor Medina Tanco, el traer a otros personajes que levanten el ánimo y el autoestima de los jóvenes de Tlaxcala. Tenemos un mundo por conquistar y no hay tiempo que perder. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, doctor. Pues vámonos.